¡Muchas gracias! 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 que el Señor les siga dando esa valentía de seguir transmitiendo esta cultura a través de la danza y que recuerden que su baile, su danza que ustedes harán, es una manera de alabar a Dios. La Biblia, especialmente en el libro de los Reyes, nos habla de cómo David, David, cuando fue a recoger el arca, venía danzando y bailando. Así es que el danzar y el bailar es una tradición bíblica que se mantiene en muchas iglesias hasta el día de hoy. Gracias a ustedes que también están aquí transmitiendo la danza y el baile para alabar la alegría del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengoles un aplauso aquí a los luchados. Vamos a ponernos de pie. El Señor que esté con todos ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a cantar nuestro canto final. ¡Gracias! 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 W 5, 4, 2, 1, para 0, para fern 더об 5, 1. Tomense su tiempo, pues si no hay espacio abierto. Pond Custom, 1. Firmen, Moro, firmen. Centanse listos. Miran la línea donde, derechito, eh derechito. ¡Suscríbete al canal! 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 Que linda está la mañana en que venimos a saludarte Vivimos todos con gusto y placer a felicitarme En el día que no existen nacieron las flores Y en la vida del bautismo creyeron los reyes y flores Y a día amaneciendo y a la luz del diosio Levanta la tele mañana, mira que me amaneció Música Y por eso el día de su santo le deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar con la música del cielo Nunca siquiera de los simples, este amor deberá Hoy por ese día de su santo le venimos a cantar Música 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 Música